La desigualdad Teníamos que hacer algo más para que nuestros pueblos ya no sigan siendo pisoteados como son. Esta es una sociedad en donde cada clase, cada grupo, no se siente copartícipe con los que están al lado. La desigualdad es lo que nos hace una sociedad impresentable. Es tiempo que la mujer hable y la mujer participe y la mujer construya. Estamos en los Altos de Chiapas, y hoy empieza la caravana del Consejo Indígena de Gobierno, que va a estar acompañando a la vocera Marichuy en su visita por las comunidades autónomas zapatistas llamadas Caracoles, aquí en el estado de Chiapas. Los indígenas de México quieren competir en las elecciones presidenciales de 2018 y han elegido a María de Jesús Patricio Marichuy como su vocera. Ella está respaldada por el CNI y el EZLN, y necesita conseguir una sólida base de apoyo para ser reconocida oficialmente como candidata independiente. Viajamos por Chiapas para conocer cómo se están organizando. Estamos llegando, la gente ya está en la calle, hay música, hay flores, y están esperando a la vocera Marichuy. ¡Viva! 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 Aquí al frente, podemos apreciar ahí, arriba de ese cerro, hay una estrella roja zapatista. Nos estamos acercando al lugar donde va a ser la sede de este acto político y en donde Marichuy se va a dirigir a las personas que han llegado hoy de todo tipo de comunidades de la región. ¡Viva! 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 Estamos en el Caracol, en donde fueron algunos de los primeros enfrentamientos del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vemos como está llegando Marichuy, está pasando por una fila que han formado los soldados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¡Viva! 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 Viva! 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 de que el EZLN ha optado por una especie de autoconfinamiento. Tiene una zona que ellos mismos gobiernan, de ellos son la autoridad. Ha pasado demasiado tiempo. Lo que no ha pasado es que las comunidades indígenas siguen siendo los más pobres entre los pobres de México. Marichuy no pertenece a las comunidades zapatistas. Ella es originaria de Tuxpan, Jalisco. Es náhuatl, trabaja con medicina tradicional y ha estado involucrada con el Congreso Nacional Indígena desde mediados de los 90. ¿Una de boldo? Ajá. Sí, esa también es buena para eso. Se habla de ti como candidata. Sin embargo, sabemos que tú eres vocera. Nada más. ¿Cómo se sintió usted cuando le asignaron esa posición? Híjole, yo sentí así como una responsabilidad grande. Dije, ¿voy a poder o no voy a poder? Las comandantas zapatistas me dijeron que confiaban. Sobre todo es que no soy yo nada más, sino que es el consejo y es el que voy a tener ahí cortito, ahí vamos a andar. Dijimos, bueno, es necesario dar este paso, de participar en este proceso. No tanto para llegar, sino para que logremos visualizar los problemas reales que se tienen en las comunidades. Para las elecciones, ¿cómo ve su vida? Uno acepta participar, pues uno sabe la responsabilidad que hay que ir con la gente, ir a abrir conciencias, porque así como hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo. Y es bueno escucharlos, ¿verdad? Si usted pudiera definir un tipo de ideología política que ustedes tengan pensado, ¿cuál sería? Bueno, va a ser ahorita nuestra principal tirada de ir tomando en cuenta a toda esa gente olvidada. Bueno, cuando yo supe que para las elecciones del año 2018, el ZLN junto con el Consejo Nacional Indígena iban a lanzar una candidatura a la presidencia de la República, me pareció una iniciativa muy buena. ¿Quién mejor que ellos pueden lograr que el mundo indígena mexicano, a lo largo del proceso electoral, tenga presencia, visibilidad y en ese sentido que sus agendas estén presentes? Yo la leo, no sé cómo la lean ellos, pero yo la leo como un intento precisamente de ir más allá de ese cerro. Esa era nuestra tarea, ir a visitar a todas las comunidades indígenas de México y llevar la palabra, ¿verdad? Tierra y territorio, justicia, autonomía, mujeres, jóvenes y niños, personas con capacidades diferentes, diversidad sexual, trabajo y explotación, migrantes y desplazados. Entonces son nueve temas que consideramos que eran importantes tratar y empezar a caminar. En este proceso que estamos llevando a cabo, en el cual se nos ha encomendado, creemos que es muy importante la participación de la mujer. Es tiempo pues que la mujer hable, ¿verdad? Para poder aparecer en la boleta como candidata independiente, Marichuy necesita conseguir más de 800 mil firmas de apoyo. A un mes de la fecha límite tiene menos del 20%, mientras otros candidatos independientes que militaron en partidos políticos o ejercen cargos públicos ya han alcanzado las firmas necesarias. Van pocas para las que se ocupan, ¿verdad? No llevamos ni la mitad y ya vamos a la mitad del plazo, pues, ¿verdad? En parte porque es nuevo para nosotros usar un celular y caro. No todos pueden tener un celular en las comunidades. En parte la falta de recursos para conseguir los aparatos y la otra un poco la organización también que nos falta, ¿pa' qué decir que no? Entonces si ya empezamos no nos va a detener eso, pues, y le estamos trabajando y le vamos a seguir echando las ganas. Pero si no se lograran y se logra la organización, para nosotros ya es ganancia. Las redes indígenas, universitarias y de apoyo nacional se han movilizado para recabar la base de apoyo requerida y tienen hasta el 19 de febrero para conseguirla. El día de hoy en la plaza Frente a Bellas Artes en la Ciudad de México hay una brigada conformada principalmente por estudiantes de diferentes universidades de la Ciudad de México que están recabando firmas para apoyar a la vocera Marichuy y también, pues, esparcir el mensaje del Consejo Indígena de Gobierno. ¿Qué está pasando aquí ahorita? Que estamos saliendo y tomando a las calles porque en realidad creemos que hay un cerco informativo difícil de atravesar y salir a las calles nos permite colocar la propuesta. Son compañeras, compañeros, en el caso de la red universitaria que voluntariamente hemos estado trabajando para recolectar las firmas. Muchos provienen del movimiento estudiantil, vienen de colectividades, de organizaciones, pero también gente nueva que el llamado de Marichuy y del Consejo Indígena de Gobierno les hizo sentido. Digamos, cada quien contribuye de forma voluntaria, personal, pues es recurso propio, ¿no? Pero en la red universitaria el número de mayor participación de compañeras y compañeros fue el día del recibimiento de Marichuy en Ciudad Universitaria. Después de su gira por los caracoles y por otras partes de la república, la vocera Marichuy viene a visitar la UNAM. Justo va pasando por aquí Marichuy en esta procesión que va caminando desde el Instituto de Ingeniería hacia rectoría aquí en Ciudad Universitaria. ¡Unam! 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 Hermanos y hermanas de la comunidad universitaria en esta casa de estudios, estremezcamos juntos a esta nación, descolonicemos el pensamiento capitalista, individualista y patriarcal para que podamos germinar y florecer los pueblos del campo y la ciudad. ¿Qué significa que no se logre la recabación de firmas necesarias y que Marichuy no aparezca en la boleta? Me temo que eso pueda suceder y me temo las conclusiones a las que puedan llegar. Es decir, que la conclusión sea, dado que no lo logramos, eso quiere decir que esa vía está taponada y que no es nuestra vía. Eso es lo que temo. Yo pienso que el movimiento sigue, ¿no? Sigue detener. Si algo queda, para nosotros ya es una ganancia, ¿verdad? Entonces, no nos vamos a detener. A ustedes, la juventud consciente, a los creadores y multiplicadores de artes y ciencias, los reconocemos como una gran luz en medio de tanta muerte y oscuridad. Los necesitamos para seguir soñando, luchando y haciendo cada vez más grande eso que los poderosos tanto temen y que se llama democracia, libertad y justicia. Nunca más un México sin nosotros. Marichuy está lejos de alcanzar los requerimientos necesarios para poder participar en la elección presidencial. Pero de lograr la candidatura sería un paso sin precedentes en el movimiento indígena mexicano, que visibiliza los profundos problemas de desigualdad y marginación que existen en el país. Gracias. 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 Gracias.